Muy, muy buenas tardes. Queridos ciberescuchas y cibernautas, les saluda Teresa Salazar. Estamos en un programa más de periodismo independiente. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y Más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online. Bien, estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Son 3 de la tarde con 5 minutos de este 23 de mayo de 2023. Vamos a comenzar nuestro bloque informativo con lo que nos dice hoy Reforma. Y bueno, los momentos de Germán Larrea con AMLO. En 2018 AMLO atacó a Larrea por la tragedia de Empasta de Conchos. Después lo invitó a comer en Palacio y ahora le expropió vías, como ven. Y bueno, Santiago Jalitzintla fiesta entre zozobra por el Popo. Pese a alerta por el Popo, pobladores de Santiago Jalitzintla se reunieron para celebrar la fiesta del Patrono con Música y un Torito. Quizás sea la última, no piensan ellos, pero estamos hablando de una situación bastante grave. Ya está empezando a haber reportes que en Puebla ya hay afectaciones en vías respiratorias, enojos en las personas por esta situación del volcán Popocatépetl. Así es que las autoridades han hecho la recomendación de que no salgan de su casa para evitar cualquier situación de intoxicación. Recuerden que son gases volcánicos, azufre, gases tóxicos. Así es que tienen que estar muy, muy al pendientes. Y bueno, también tenemos en este caso, está aquí las imágenes del volcán. El volcán continúa con la emisión de vapor de agua, gases y ceniza, la cual se dispersa hacia el sureste del estado de Puebla. Se realizan recorridos de inspección y difusión del uso de cubrebocas para la población en tránsito. Deben, deben de tener y acudir a fuentes oficiales. Están haciendo muchos memes tremendos por cuestiones del volcán y que pueden causar desinformación. Así es que principalmente, bueno, hay que quedarse en casa, estar atentos de la información oficial. En caso de evacuación, usar cubrebocas y lentes. También tenemos un poquito lo que está comentando el gobernador Sergio Salomón, que él constantemente, por lo menos tres veces al día, está tuiteando sobre la situación del volcán Popocatépetl. Se realizan recorridos de inspección. Estaban esperando a que mejoraran las condiciones, que no hubiera tanta ceniza y pudiera marina, junto con algunos otros periodistas y demás, la fuente, cubrir, hacer los sobrevuelos que se hacen normalmente en el Popocatépetl. Dice, se calmó Don Goyo el tremor del volcán en las últimas horas, reflejado en el sismograma de la estación sismológica del Popocatépetl. Y bueno, hacen, están haciendo esta fiesta y llevan ofrendas a Don Goyo, ¿no? Como dicen. Y bueno, vamos a ver un poquito también las imágenes vía Twitter. Y bueno, en el monitoreo del volcán Popocatépetl se mantiene el registro de vientos del noroeste de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora. No se registra caída de ceniza actualmente en la Ciudad de México. El día de ayer sí estaba más pesado y se siente el aire mucho mejor. No pica tanto. Ayer sí. En la mañana todavía. En la noche, en la nochecita, en la madrugada, sí todavía. Y bueno, durante el periodo del pronóstico se prevé que la caída de ceniza se desplace hacia el este sureste sin afectación para la Ciudad de México, afortunadamente. Este periodo, dice, de validez, ¿no? Es de las 13 horas a las 17 horas de este 23 hasta las 5 de la tarde. Para la próxima actualización, que será a las 17 horas. Esto es, vamos en semáforo, amarillo fase 3. Esto lo informa la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. También vemos ese magnífico momento entre la luna y el Popocatépetl. Vean nada más qué hermosas imágenes. Pero estamos viendo cosas impresionantes. Fotos, imágenes, así luce el volcán en México, grabado desde un avión por un pasajero. Ya también se levantó. Ya reiniciaron sus actividades en el Aeropuerto Internacional, hermano Cerdán, ¿no? Y ahí en Puebla. Así es que también ya están empezando ellos a tener actividad. El volcán Popocatépetl continúa con la emisión de vapor de agua, gases y ceniza. La webcam de México, la cual se dispersa hacia el sureste del estado de Puebla. En Puebla están pasando una situación bastante fuerte. Vean nada más también la erupción del Popocatépetl. Continúa en Copérnicus. Se detectó el 22 de mayo una gran columna de SO2, cortesía de Plataform Adam. Ahí vemos cómo es el mapa de los gases tóxicos, hacia dónde están yendo. Incluso llegan hasta Yucatán, hasta la península de Yucatán. Esto es importante porque ya también se está empezando a ver. Hace dos horas también el gobernador Sergio Salomón emitió 22 exhalaciones, 1.234 minutos de tremor, semáforo de alerta amarillo fase 3 y se exhorta a no acercarse al volcán. Esto es lo que estamos viendo con respecto a la actividad del Popocatépetl, según el Cenapred. Y bueno, también Jaime Maussan dice, es evidente que existe una relación entre la actividad volcánica del Popocatépetl. Lo indudable es la tecnología no humana, que vemos entran y salen ovnis, que casi siempre dicen que cuando está así la lava, entran a cargar energía, entran y salen. Incluso se ha gestionado así de manera, tiene un tipo paranormal y de ovnis, esto de que es un portal a otras dimensiones. Y bueno, de acuerdo a imágenes satelitales, ahí vemos los vientos dispersan la ceniza, resaltada en tonos rosas, se dispersa hacia el suroeste, hacia la zona de Tehuán y norte de Oaxaca. Y bueno, ahí vamos viendo un poquito, también 22 exhalaciones, 1.234 minutos de tremor, dos explosiones. Estas fotos impresionantes que están viendo ustedes. También dice, bueno, aquí algunas personas que sí se lo creo, porque nosotros desde aquí no estamos viendo el Popocatépetl, está todo lleno de ceniza, está muy nublado también, nada más tenemos imágenes de todo como se ve nublado, muy, muy, muy nublado. Pero vamos a comentarles, también ya está empezándose a dar todo lo que son las... Vamos a estar emitiendo también las ruedas de prensa que se están dando a través del gobierno de Puebla. Todas estas conferencias en donde se está informando día a día de lo que está sucediendo en el volcán Popocatépetl. También déjenme comentarles que están habilitándose. Por ejemplo, también ya se está hablando, dice, nuestras mascotas son animales de compañía, también son de la familia, requieren cuidados ante cualquier caída de ceniza, no tener una... tener a la mano sus correas para podérselos llevar, ¿no? Requieren también cuidados, déjenlos dormir, dice, deja dormir a tu animal de compañía dentro de casa, no los tengan afuera, eviten en la medida de lo posible que estén en el exterior mientras está cayendo la ceniza y porque también les afecta, ¿no? También se pueden morir por intoxicados. Hay que limpiarles la nariz, los ojos, el hocico con un trapo húmedo. Si es necesario cepillar su pelo antes de que entren a casa, de hecho, de preferencia ténganlo ahorita ya en casa, destínenle un lugar porque es una situación de emergencia en donde van a estar totalmente, pues ya en casa, ¿no? Vayan previendo un espacio techadito, ¿no? Donde esté con ustedes para que no estén ahí en la intemperie. Y bueno, también dice, proporcionele abundante agua limpia y fresca y cámbiela constantemente. Vemos también aquí algunas imágenes, algunos... Hay 42 rutas de evacuación, 5 rutas de evacuación en Cuernavaca, 20 en Chalco, hacia Chalco. Tenemos en Tlaxcala, tenemos 7 rutas, 10 rutas en Puebla, ¿no? Tenemos también, ya se están empezando a ver lo que son las rutas de evacuación. También los mapas aquí en Protección Civil de Puebla, también estamos viendo todo lo que es la información. Aquí también brota agua caliente del asfalto. En la carretera Puebla-Veracruz se reportó que del asfalto comenzó a brotar agua caliente. Se piensa que podría deberse a la actividad del volcán, ¿no? Esto era algo que no se había dado y que hay que empezar a observar. También ya hay varios reportes. En Hidalgo también se están haciendo como grutas. Dicen que no son los especialistas que no hayan ido al volcán, pero nosotros pensamos que sí. Así es que hay que estar muy, muy al pendiente de esta situación. Vean cómo está el volcán. Dice también, flujos y oleadas piroclásticas son un poco las que llegarían aquí a la ciudad de México. A nosotros nos tocaría todo lo que son los materiales piroclásticos, ¿no? Que son todos los animales, los gases tóxicos y también la ceniza en caso de que haga erupción ya fuerte. Las rocas miden alrededor de 64 milímetros hasta 50 centímetros de 300. Y golpean, ¿no? Y son lanzadas como proyectiles de una distancia más o menos de 300 a 500 kilómetros por hora, ¿no? Imagínense el impacto mortal que tienen estos flujos y estas rocas volcánicas expulsadas, ¿no? Así es que hay que estar muy al pendiente de todo este tipo de situaciones. También, y bueno, ignorando por completo algunas personas, dice la alerta de no acercarse al volcán. Este hombre llega hasta la boca eructiva para grabar su video. Que nada más que bárbaro, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces estos hombres son pero bárbaros. Se les ha dicho que no se metan, no se metan. Y bueno. Vean, en Puebla, desde que tiene actividad del volcán, hay movimiento de la capa asfáltica. Aquí ya vemos videos, empezamos a ver algunas situaciones que son tremendas. Digo, por lo pronto, aquí en la Ciudad de México, lo que nos ha tocado aquí en el sur de la Ciudad de México, Alcalía, Coyoacán, el domingo, en la noche, más o menos como entre las 8 de la noche, sí me llegué a asustar porque empecé a sentir la vibración. Estaba lavando yo ahí. Es drastis. Y de repente empecé a sentir la vibración, pero como si fuera trepitatorio. ¿Por qué lo tenemos que comentar y compartir? Porque estamos siendo testigos, estamos siendo testigos de la historia, partícipes de esta historia. Es algo que nadie ha vivido en siglos, en años. Es algo impresionante y tenemos que documentar lo más que podamos para poder prever las cosas y para poder saber qué podemos hacer. Es algo, la naturaleza es impresionante, no sabemos hacia dónde va. Aquí dice análisis del flujo del viento dominante a nivel de 5 kilómetros a la caída de ceniza del volcán, el 23 de mayo. El pronóstico de la caída del volcán con el rumbo de los vientos dominantes hacia Puebla, Oaxaca y el sur de Veracruz. Aquí estamos viendo hacia dónde está, porque teníamos, había ciertas dudas hacia dónde vamos a correr, hacia dónde vamos, la gente entre memes está manejando su estrés, su ansiedad, su preocupación, su miedo, si vamos a morir o no, es mortal. Así es que, ¿para qué se quedan? Dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Si dicen evacúen, evacúen, si pueden ir saliendo poco a poco, vayan saliendo poco a poco, porque en verdad hasta que pare esto, hasta que no se sepa, no se quiere meter en una situación de pánico, pero hay que ir previendo cualquier cosa. Usuarios también de Aeroméxico dicen que tenían que volar de la Ciudad de México a Shanghái, se retrasaron los vuelos por el Popocatépetl. La gente no puede enojarse, tiene que ser muy paciente, porque esto es algo que está fuera de cualquier cuestión de Obrador. No, le van a querer echar a la carroña Obrador, que hay que por su culpa los no, no, no. Aquí, digo, no van a poder volar, no vamos a poder volar, ¿cómo vamos a evacuar por piso? La gente está muy molesta, las aerolíneas están enfrentándose a algo que nunca habían vivido. Estamos viendo que es una erupción estromboliana, la misma que tuvo el monte Etna. Hemos estado siguiendo las erupciones desde Quilagüea, hemos estado nosotros, principalmente aquí en Periodismo Independiente, hemos estado monitoreando el volcán, cómo va, también cómo va lo que serían los sismos. Aquí nos va a tocar sismos tremendamente, además de lo que sería la ceniza. Ahora, esperemos en Dios que no llegue a la lava y que no vaya corriendo la lava por debajo, como estamos viendo ahorita por las carreteras, por el subsuelo, y que vaya a brotar en otros lados. Pero ya estamos viendo en Hidalgo que están saliendo estos, como en las películas totalmente, se están haciendo los hoyos con gases tóxicos. Entonces, esto es más que alarmante, esto es más que preocupante. Antes que nada, hay que conservar la calma para poder saber qué hacer. Pero sí hay que reportarlo porque esto le va a dar pauta a las autoridades de qué es lo que vamos a hacer y por dónde salir. Porque, por ejemplo, algunas rutas de evacuación están marcando que puede estar muy planeado desde años este panorama hipotético, pero la naturaleza es tan caprichosa que puede tomar otro tipo de situaciones. Por ejemplo, ahorita ya se están reportando ruptura en las carreteras y que está saliendo el gas rumbo hacia Veracruz. Y si habían considerado que también un estado de los que menos afectados iba a salir era Veracruz, ahorita estamos viendo que sí están siendo afectados hasta este lado. También la Ciudad de México era de las que más o menos iba a salir bien librada, un poco, nada más por la ceniza. Pero no sabemos hasta dónde va a llegar esta erupción porque es uno de los volcanes más fuertes con mayor energía. Ante esta fuerte actividad del volcán Popocatépetl, los ciudadanos han reportado que continúan las vibraciones en comercios y en casas en Atlixco. Estamos hablando ya casi de una erupción inminente, ya están cerrados. Esto va a afectar su economía. ¿Cómo vamos a ayudar? Así es que yo creo que empecemos a juntar unas, a tener ya preparado una despensa aquí en la Ciudad de México. Despensa para uno mismo, para unos 15 días de no salir, porque aquí no es salir. Aquí si la pandemia fue una emergencia y de repente nos dábamos nuestras escapadas y salíamos a la esquina, aquí no vamos a poder salir. Aquí los gases tóxicos salimos y nos morimos, ¿no? Así de sencillo. Así es que vamos a tener que estar al pendientes, vamos a tener que estar lo que puedan ir, comprando despensa. También ir preparando en caso de que estas personas van a necesitar, no van a poder salir a trabajar, no van a poder hacer absolutamente nada y no van a poder quedarse tampoco en su casa. Así es que lo más probable es que tengamos también que habilitar por acá más albergues, mucho más en otros estados, albergues para poder y llevarles despensa y comida. Así es que la gente y también hay otros que hay otros volcanes que ya se están empezando a activar y eso es preocupante porque no en el norte, en Monterrey. También hay volcanes que ya se están empezando a activar. También tenemos actividad en el Colima y también hay documentales en donde hablan que va a ser erupción inminente si se empieza a activar el Ixtlacíhuatl. Así es que van a ser la cadena de volcanes como ha venido sucediendo en otros países. Vino Chile, Perú, Guatemala y ahora nos toca México. Ha venido, es muy similar, hay que empezar, yo les invito a que estemos revisando esta erupción porque al parecer va a ser muy similar a la de Letna. Así es que dice, cuando el Popocatépetl se hizo presente en Atlixco, Don Goyo nos hace conscientes de la fuerza de la naturaleza y nuestra fragilidad humana. También comentaban algunas situaciones en donde de alguna forma, bueno, tenemos que estar preparados. Compren sus cubrebocas, la gente que está vendiendo cubrebocas, hay que volver a abastecer a la gente de cubrebocas. Dice también, hay que cuidar el agua, tapen los tinacos, tengan a la mano sus escobas, varias escobas, sus recogedores y no echen la ceniza a las alcantarillas porque con el agua se hace lodo, se tapa, se hace como piedra y se tapa y se queda, se solidifica como si fuera cemento. Así es que tienen que, yo creo que las autoridades van a tener que establecer un sistema de limpia específicamente de ceniza y van a tener que llevarlos a algún lugar específico para que no se junte con toda la basura y traten las de tener aparte, la ceniza aparte y poner ceniza para que también ayudar a esta situación de recolecta de ceniza y ayudar a los chicos de la limpia. Porque para ellos es también un riesgo de salud porque y también que les estén dando mascarillas. Ustedes también como como ciudadanos abastezcan a la gente de limpia, de basura, de sus mascarillas, sus cubrebocas, sus lentes para que los puedan ayudar. Dice desde aproximadamente las 13 horas del 23 de mayo del Popocatépetl ha disminuido un poco la actividad. Gracias a Dios es lo que estamos empezando a ver que está disminuyendo un poquito la actividad. Dice las nubes impiden ver el volcán para dice pero compartimos el registro sísmico del cenapred y de SSN no de semáforo de alerta amarillo fase 3. Aquí vemos se ve así tal cual lo que serían las nubes y aquí desde aquí lo estamos viendo nada más. También hace 8 horas Sergio Salomón que ahorita hay que estar muy al pendiente de la cuenta de él que él está también tuiteando constantemente. sobre lo que está sucediendo de acuerdo con información de protección civil estatal por las condiciones de los vientos. La ceniza del volcán tendrá una dispersión hacia el este noreste y podría dirigirse hacia Angelópolis, Valle de Atlisco, Matamoros, Sierra Negra y Cerdán. Esto es lo que hemos estado reportando aquí también. El Popocatépetl, el cerro que humea es náhuatl, es considerado uno de los volcanes más peligrosos del mundo porque en un radio de 100 kilómetros habitan unos 25 millones de personas. Aquí es lo que se necesita prever, empezar a prever. Ahorita afortunadamente ha bajado un poco pero eso ya estamos empezando ya desde cuando les habíamos dicho que se ven ya venían como los las pataditas de parto. Ya empezaban así como las patadas de parto y los primeros dolores de parto hace mucho con la y aquí vean esta extraordinaria foto que se vieron ahí en el volcán Popocatépetl. Y bueno, lluvias este martes, va a haber tormentas dispersas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, en la Ciudad de México también. Ahorita tenemos una tarde muy bonita, muy soleada. Vayan previendo un poco ver, ir lavando también para que laven, si lavan a la intemperie no se les llene de ceniza su ropa o retiendan. Ahorita todavía podemos hacer estas actividades ya para el día de mañana, no sé, dependiendo cómo vaya surgiendo esto. En Michoacán, Morelos, en Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo también puede haber granizo y ráfagas de viento. También, y bueno, aquí son unas de las fotos. También por ahí nos han empezado ya como que no mal informamos, no estamos mal informando, estamos como ustedes ven, basándonos en información oficial. Más bien, no nos echen tierra que no es necesario, ¿no? Gente de los boots que no nos quieren, no sé por qué tanto odio contra nuestro canal, contra mí en particular, tanta agresión, no lo sé si solamente estamos informando. Y es información verídica, es información oficial, porque no estamos inventando, ¿no? Y es a base de un monitoreo constante de que desde aquí tenemos la vista privilegiada de poder ver al volcán diariamente. Y ya llevamos desde el 2017, 18, ya casi 6 años, ¿no? Monitoreándolo y mucho tiempo más. Así es que, este, no estamos mal informando. Cualquier cosa que nosotros subimos nos la, nos empiezan a ofender y agredir. Somos serios, ¿no? Yo tengo mi licenciatura, estudiamos comunicación. Digo, ya hay gente que no estudia y son fuentes fidedignas también, ¿no? Porque tampoco hay que desprestigiar. Pero creo que tampoco se vale que nada más por echarnos tierra o carrilla o porque les pagan por golpetear a ciertos periodistas o a ciertas personas, nada más estén echando a la, este, basura a nuestro trabajo, ¿no? Creo que eso tampoco. Y esa foto no la estoy, no la estoy sacando yo. En todo caso, que le reclamen a Milenio, que le reclamen a los medios grandes porque con ellos no se meten, ¿no? Pero bueno, a ver, que, este, que le reclamen a ellos porque están mal informando ellos, ¿no? Así es que, este, en este caso, digo, es información también oficial. También nos estamos apoyando de algunos medios oficiales que tampoco juegan. Déjenme decirles que tampoco juegan porque efectivamente van y mandan a su gente ahí a algunos. Estamos hablando de TV Azteca, de Excelsior, de Televisa. O sea, no nada más que hablen y que se agarren esta bolita de que chayoteros y no sé qué tanto. Les tienen que pagar porque es su trabajo. Aquí tenemos el monitoreo, aquí estamos escuchando a los, aquí tenemos muy cerca a Semar, ¿no? Así es que, esos son aviones y helicópteros de Semar que ustedes van a escuchar continuamente. Así es que, en este aspecto, digo, no estamos ahí bromeando a nadie ni jugándole a nada, ¿no? Creo que nosotros ya tenemos casi, la vida nos la hemos jugado en esto, ¿no? En particular yo tengo varias agresiones y varios golpes, varias lesiones. Yo llegué sin una lesión y salí casi cuadrapléjica, como para que estar tolerando gente que nada más le pagan, ¿no? Por estar agrediéndonos y que ni siquiera saben lo que es el periodismo. Así es que, bueno, estamos aquí, estamos trabajando desde aquí. Estamos también, sabemos identificar cuáles son las fuentes que no son fidedignas. Así es que, todo lo que subimos aquí es, por lo menos, bien documentado, ¿no? Así es que, aquí vemos. Y bueno, aquí dice, si Puebla sobrevivió esto, el Popocatépetl le hará lo que el viento a Juárez, ¿no? Digo, aquí lo hemos dicho, ¿no? Son memes cuando son aquí las cosas. Entonces, el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Carlos Ignacio Vázquez, asegura que el aeropuerto está normalizando sus operaciones luego de que se cancelaron 622 vuelos debido a la erupción del Popocatépetl, ¿no? Que es esta parte de lo que es la entrevista que hace López Dóriga. También estamos atentos. También hay mucha gente que está, pues, molesta porque están perdiendo sus maletas porque no están saliendo a tiempo. Recuerden que esto no es, esto el gobierno no lo está orquestando ni es para sabotear a nadie. Tenemos que ser muy solidarios, muy pacientes y también muy tolerantes en este aspecto, supuesto que son cosas, no pueden salir los aviones nada más porque sí. Ahorita otra vez está empezando a sentir el aire en, de alguna forma, un poco tóxico, ¿no? A pesar de que tenemos un bonito clima. Y bueno, por ejemplo, también si viven cerca del Popocatépetl, ya aquí está la Coordinación Nacional de Protección Civil, empezar a ver todo lo que sería, un poco, quiénes son las personas más vulnerables. Si se vive cerca del Popocatépetl, se debe de tener en cuenta durante las exhalaciones, si se producen emisiones de diversos materiales. Aquí, por ejemplo, a mí ya me está picando la garganta, ¿no? Ya está llegando ahí. Y recuerden que son gases, son de ceniza lo que estamos viviendo. Está llegando hasta aquí, menos que otros días. Pero tomen en cuenta las recomendaciones y protéjanse de la ceniza. Protejan también a su gente de limpieza, que es, de verdad, un servicio valiosísimo. Lo hemos vivido, ya tuvimos un pequeñito ensayo en la pandemia. Así es que recuerden no ser temerarios y no andar por ahí. Y bueno, Saldívar explica las razones por las que votó en contra de invalidar el decretazo de AMLO, ¿no? Están, y bueno, en Puebla autoridades entregan a la población kits de protección por la caída de ceniza. Y bueno, aquí estamos viendo, ¿no? Lo que se está haciendo. Esto es lo que... Y bueno, sigue la caída de ceniza. Ya está empezando a ver cuál es el volcán más peligroso del mundo y por qué. Estos son los cuatro candidatos de un según geofísicos. Entre ellos estaba el Popo también. ¿No? El Quilagüe también. ¿No? Estábamos aquí viendo algunos. Y precisamente el Popo es por la cantidad de gente que vive alrededor. Recuerden que... Que Puebla es hermosísimo, ¿no? Ahí se ven algunas incandescencias, que es un poquito lo que estamos revisando. Vean nada más las imágenes. También estamos viendo algunos... Vamos a estarles subiendo a lo largo del día, de estos días. Ahí está la Coordinación Nacional de Protección Civil. Compartió el mapa de peligros del volcán con rutas de evacuación, zonas expuestas a escenarios de caída de ceniza, lava y fragmentos balísticos. Cualquier situación que usted quiera saber, directamente aquí a Coordinación Nacional de Protección Civil, estos mapas que nos están presentando aquí, principalmente, estamos viendo aquí lo que son las rutas de evacuación. También, también en Cenapred directamente, aquí se ve ya en Tlaxcala, habitantes de San Miguel Analco, viven con la preocupación e incertidumbre ante la creciente actividad del volcán. Pues dicen no tener información clara y precisa sobre las rutas de evacuación. Se está viendo que hay algunas rutas de evacuación que tienen algunos problemas, están con muchos baches, con muchos hoyos. También han estado informando algunos medios que hay algunas situaciones, por ejemplo, en estas condiciones, ¿no? Que según desde hace dos años se me hace politiquero. Esto tiene más de dos años, nosotros ya tenemos más de dos años estar diciendo, creo que desde el gobierno de Peña Nieto, ¿no? En paz descanse Barbosa, se les dijo también desde que estaba Barbosa, arreglen esas rutas de evacuación aquí en el, principalmente en el programa. Aquí ya no importa, si tienen que empezar a ver, no van a poder trabajar, pero ver que pueden resarcir ahorita. Y si no sirven esas rutas de evacuación, hacer otras rutas de evacuación y no improvisar en el mal sentido de la palabra, sino ver qué otras opciones pueden tener en caso de que abrir más rutas de evacuación, si no son como las que se pudieran o las más favorables, ¿no? No están en las condiciones más favorables. Hay que ver qué otro tipo de rutas de evacuación, ver, ¿no? Cómo se va a sacar a esta gente y empezar. Y si no, ni modo. Ahorita está yendo el ejército, 7200 militares ya están allá atendiendo al ejército. Y digo, a esta gente, ¿no? Ya el ejército ya está allá. Ya hay un sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl. Y bueno, el ejército ya está tomando allá la ciudad de Puebla, en el buen sentido de la palabra, para ayudar a la evacuación. Así es que hay que ayudarles también en caso de que estén mal y todavía puedan. Ahorita ya no se puede hacer mucho porque ya está la ceniza arriba. Pero si se pudiera aún, si se pudiera aún, tratar de arreglar esas, yo creo que en unos dos días, un día más tenemos, dos días, que se pueda todavía medio trabajar. Ojalá que se pueda ir arreglando algo. Sí se puede, ¿no? O sea, llegan, que metan máquinas y sí se puede. Pero bueno, dice, personal en conjunto con Protección Civil continúan con los recursos por las rutas de evacuación en Puebla, con el fin de asegurar que se encuentren en buen estado, ¿no? Ahorita sí están revisando ya todas estas. Y si no, hay que abrir más. Hay que ver cuáles son las opciones. Aquí se ve, aumenta la actividad volcánica nuevamente. Nuevamente, la alerta permanece en amarillo fase 3. Hay 42 rutas de evacuación. Autoridades federales y locales piden a los habitantes de la zona de riesgo estar atentos ante cualquier emergencia. También vemos esta situación, dice, la actividad del volcán no ha cesado en las últimas semanas con explosiones, lluvia de ceniza y expulsión de material incandescente. Recuerden que a partir del fin de semana, del domingo para acá, del viernes, sábado y domingo, empezó a haber esta actividad, sobre todo la expulsión de ceniza. A mí me tocó ver precisamente en la noche. Desde aquí nos llegó así como que, así como las películas cuando se le va encima, así como todo este polvo, sí nos llegó a, nos la llegamos a ver en la noche. Nos lo llegamos a sentir, que dijimos, no, 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 aquí estoy. Y nos ha llegado, hemos estado percibiendo el ardor de las, de que llegan estas partículas, que es pesadito, así como si fueran vidritos, así. Y es difícil porque recuerden que no se puede, porque así como pasa en los drenajes que se solidifican, así va a pasar en nuestros pulmones. Así es que ahorita, mis queridísimos ciberescuchas y cibernautas, no salgan de casa si no tienen que salir a nada. Permanezcan en casa en lo que serían lugares cerrados y también con cubrebocas, con lentes. Dice, frente al aumento de la actividad del volcán, se toman medidas para proteger a la población. Hoy la directora de CNPC, Laura Velázquez y el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, recorrerán la zona para verificar las rutas de evacuación y los refugios. El día de ayer estuvieron también ellos recorriendo estas rutas de evacuación. Son 42 rutas de evacuación y también 450 albergues en caso de ser necesario y de que el semáforo cambie a rojo en el aumento de la actividad del volcán Popocatépetl. Así es que nunca nos ha tocado, creo, que llegue. Y bueno, dice, ya estamos listos. Y vemos aquí las rutas de evacuación y crece tensión en Oaxaca por conflicto entre CENTE. Ahorita en verdad como ciudadanos lo que menos necesitamos es que estén haciendo protestas. Aguanten un poquito. Lo que vamos a necesitar es conservar la vida y todas esas cosas que se pierdan. Se va a perder educación, se va a perder trabajo, se va a perder economía, todo. Si llega a pasar este tipo de cosas, que Dios nos agarre confesados, pero no sabemos. Es más, hasta nuestra casa vamos a perder. Dios no lo quiera, pero en las zonas, en las zonas de alto riesgo. Así es que por favor aguanten tantito con sus manifestaciones. Hay que estar solidarios. Sabemos que la situación está tremenda. El presidente es muy consciente de esto, pero esto es una situación mayúscula, extraordinaria, que necesitamos no que nos estén, que estén protestando, ¿no? No que le estén ahí haciendo la vida cansada al presidente y a los funcionarios, sino necesitamos unir fuerzas para poder salir de esta, porque esto va a ser tremendo, tremendo. No vamos a saber ni por dónde nos va. Si salimos con vida, que Dios nos, hay que agradecerle a Dios y a la Virgen muchísimo. Pero en verdad esto que se pueda venir, que se puede venir, va a ser una catástrofe y no va a ser culpa de Obrador, créanmelo. En verdad, dice, las autoridades estatales y municipales de México iniciaron una evacuación de los caminos, una evaluación de los caminos y carreteras que serían usadas como ruta de evacuación en caso de incrementar la actividad eructiva del volcán. Aquí ahorita no es hora de que están afuera en la calle gritando y protestando. Métanse a su casa, ¿no? En verdad, váyanse a su casa y quédense ahí un ratito, aguanten. Si quieren, tuiteen todo lo que ustedes quieran y protesten a través de redes sociales, lo que gusten. Pero no salgan de casa, en verdad, no salgan de casa. Ahora, esta situación dice, previo a la visita de autoridades federales y de Puebla para revisar las rutas de evacuación, trabajadores ya están colocando señaléticas. Elvia Cruz con el reporte de San Nicolás de los Ranchos, ¿no? Aquí los vemos en Expansión Política. Ahí se ven algunas de las cosas. Ellos, imagínense, ahorita están ya trabajando sobre esto. También aquí vemos las rutas de evacuación, zonas expuestas, escenarios de caída de ceniza y de lava, así como de fragmentos balísticos. Imagínense nada más el asunto. Hay nueve rutas de evacuación en torno a la zona del volcán. Informaron que sigue en la fase 3. Aquí vemos lo que sería... Están trabajando. 7,275 efectivos. 9,63 tenemos. Aquí 2,464 están distribuidos de diversas formas. Se dispone de 250 vehículos en el Valle de México. Aquí están cómo van distribuidos zona militar, ¿no? En la 37, en la 24, zona militar 23, ¿no? Y cuántos militares están distribuidos en cada zona militar. Aquí vemos lo que serían las rutas de evacuación en torno. Aquí vemos Catzingo, ¿no? Todo lo que sería hacia Chalco. Ahí también pasan. Y aquí también Cuautla, Morenos, Tepixla o Zumba, ¿no? Esta, la otra, sería de Metepec, Tetela del volcán, Hueyapán, Cuernavaca, Temisco, Metepec. Ellos también están arriesgando su vida. Esta otra, la sería la... Juliotepec, Benito Juárez, Jalitzintla, Cholula, ¿no? Imagínense si en Cholula está como está allá, que era una de las más afectadas del volcán. Imagínense cómo están aquí en, por ejemplo, en Jalitza, Jalitzintla, ¿no? Todo lo que está aquí, ¿no? Atlisco, Jalitzintla, en Benito Juárez, en Cuilotepec también, ¿no? Ahí hay un albergue en Cholula, sin embargo, Cholula está tremendamente aquí. Los van a tener que sacar de Cholula porque está llenándose, ahorita se está llenando de ceniza. La línea 6 del metro no tiene servicio de la estación Lindavista Martín Carrera debido a una falla provocada por un cortocircuito, ¿no? También aquí tenemos un albergue de Cholula, albergue de Puebla, y ahí se disponen de 105 vehículos, ¿no? De 6.5 toneladas. Para el lado de lo que sería esta línea azul, que es Azúcar de Matamoros, tenemos el albergue de Izúcar de Matamoros. Ahí también se disponen de 100 vehículos, 6.5 toneladas. Entonces, aquí vemos un poco las rutas de evacuación. Aquí esto es lo que tenemos que ir previendo, ¿no? Así es que vamos a seguir con lo que, con la información, con lo que nos está, con otro tipo de información. Seguiremos informándoles sobre el volcán Popocatépetl y estaremos en contacto constante con ustedes. Estaremos subiéndoles lo que son las conferencias de prensa que se están dando ahorita en Puebla, llevando a cabo con el gobernador Salomón. Así es que aquí les estaremos informando. Pero vayan preparando su despensa, vayan preparando cualquier situación en caso de que, si no la necesitamos nosotros, la llegáramos a compartir, ¿no? Puebla 10, rutas de evacuación, Estado de México 20, Morelos 5 y Tlaxcala 7, ¿no? Así es que hay que estar muy, muy, muy al pendientes. Y bueno, fijan juicio de Trump para periodo de elecciones primarias. Y Mike Tyson asegura que Jamie Foxx sufrió un derrame cerebral. El boxeador Mike Tyson reveló que Jamie Foxx sufrió un derrame cerebral, lo que habría hecho permanecer en el hospital varias semanas. También dice, ¿cuánto cuestan los boletos de la final Chives contra Tigres? Y bueno, Netflix cobrará 69 pesos extras en México por compartir la cuenta. Informó que compartir una cuenta de la plataforma de video costará 69 pesos adicionales al mes en México por cada usuario extra, ¿no? Y bueno, abuchean a Adán Augusto y el día y día a día en las cercanías del Popocatépetl. Dice así, es como habitantes ubicados en las faldas del volcán viven con el temor de que ocurra una catástrofe. Y un hombre daña huehuete de paseo de la reforma, ¿no? ¡Qué bárbaros! Un sujeto fue detenido tras ingresar a la glorieta de la huehuete, dañar el sistema de riego y verter cemento en el ejemplar recién plantado, ¿no? ¡Qué bárbaros, ¿no? ¡Qué poca cultura ecológica! Así la ceniza en Puebla por Popocatépetl. Es fácilmente visible en techos, vidrios y calles de Puebla. Y ahí vemos ahí las imágenes. También masacre en Rally en Ensenada, Baja California, ¿no? Tremendo. Corredores fueron asesinados y heridos durante un rally denominado Cachanillazo en Ensenada, Baja California, el día 20 de mayo, ¿no? Esta fue de las tragedias que lamentablemente opacó el volcán Popocatépetl, ¿no? Pero fue una de las situaciones, una masacre en verdad, en donde mucha gente ya también se pronunció en contra de esto. Una situación lamentablemente y muy, muy triste. Y bueno, Mervi helados, nieve de jacaranda y otros sabores. Dice, si quieres probar un exótico helado de temporada, dice eso, son, dice, libre de saborizantes y colorantes artificiales en Mervi helados, ¿no? Enchangarreando. Bastante delicioso se ve aquí. Y bueno, las esquelas del día de hoy, doña María Sandoval de Malvez, don Aurelio Rodríguez Puerto, Luis Walton Aburto. Y bueno, vamos a ver, dice, difícil llevar gas a usuarios finales en el país. Y gasta, gana SAT 7% más al auditar a grandes contribuyentes. México alcanzó piso de crecimiento económico. Lanza Design su candidatura en evento con Musk. Y bueno, Medellín McCann, la niña que desapareció hace 16 años y sacerdote en Illinois, abusaron de 2,000 niños de 1950. Ya nos están hackeando. Abusaron sexualmente casi de 2,000 niños en Illinois, según investigación de la Fiscalía del Estado. Imagínense. 451 clérigos católicos, ¿no? Y bueno, ponen a director técnico André Jardín en el radar de América. Y Checo Pérez ya apunta al jefe de Mónaco. También España tiene oportunidad de tomar medidas contra el racismo. Y bueno, corte invalida totalmente acuerdo de AMLO sobre obras. FGR va tras red de García Luna. Caso Ferrosur. Y bueno, nada nos va a doblar, asegura ministro Pérez Dayán sobre jueces, ¿no? Y el mejor vino blanco del mundo es mexicano. Isabel Presley tendrá su propio show en Disney. También critican a hija de Johnny Depp por desnudarse en exceso. Y ven a Flair y sus conflictos en el amor. Y bueno, también consuman al vaso con planes urbanos entre críticas. Y frenan Fast Track a obras de AMLO, ¿no? Eso también, ¿no? Ya está como mucho, o sea, mucho ponerle el pie al presidente. Esto ya también es mala fe. Y también se puede denunciar. Obstrucción en las obras con el beneficio, para el beneficio del país, ¿no? Se les puede hacer una denuncia a los ministros legalmente como obstrucción a la ley, ¿no? Como obstrucción a la justicia. Así se les puede hacer obstrucción al ejercicio del gobierno, ¿no? Del gobierno en obras benéficas para el país. Porque nada más es poner el pie, el pie, el pie, ¿no? Pero cuando realmente hubo ecocidios y mucha explotación en el país, ahí no dijeron ni pío, ¿no? No hubo nadie que se opusiera. Así es que sí se les puede hacer una contrademanda como obstructores. Y como ya es una constante de que no pasa porque no pasa y porque no pasa y porque, perdón, pero por sus choninos no quieren, ¿no? No, es porque no quieren por su voluntad. Sí se les puede poner una denuncia. Y bueno, dejan 11 lesionados. Choque de combi en Insurgente Norte. 11 personas resultaron lesionados luego que una combi que se dirigía a la raza no pudo frenar y se impactó contra el autobús. Analiza AMLO comprar Banamex y la rea desiste. AMLO dijo que el sí Germán, Germán la rea, se desiste de comprar Banamex. Su gobierno podría crear una asociación para adquirirlo, ¿no? Y bueno, también matan a balazos a sacerdote en Michoacán. Imagínense, otra vez van contra los sacerdotes. También hubo un atentado contra un sacerdote y se encontraron a un arzobispo. Llegó un hombre y lo quiso picar, ¿no? Con un cuchillo apenas el fin de semana también. Y ahora matan a balazos a un sacerdote en Michoacán. El padre Javier García Villafaña fue asesinado a balazos en carretera Huandacareo, Michoacán, en límites con Guanajuato. Y bueno. Va a Filarmónica de Jalisco por talento nacional. La Filarmónica de Jalisco alista un programa especial por Bicentenario del Estado. Busca incorporar a sus filas más talento nacional. Y señalan que no hay vehículos para evacuar cerca del Popo. O pobladores de San Nicolás de los Ranchos en las faldas del Popo dicen que autoridades no han hecho nada para una eventual evacuación. Ya no esperen, ya sálganse, ¿no? Hasta ahorita hay que salirse, empezar a salir. Señalan que AMLO minimiza espionaje a encinas. Y bueno, reparten en Puebla kits de protección por ceniza y acusan a dos marinos de torturar y matar de dos en Sinaloa. Y bueno, también Veracruz, SCJN, ¿no? Aquí los Hitlers. Y bueno, procesión, decretazo, ¿no? Vean nada más esto de los decretazos. Se les puede denunciar y se les puede, se les va a revertir esto porque ya es una constante de cada, cada cosa que hace el presidente para atrás. Cada cosa para atrás y nada más es como su política, ¿no? Y sí se les puede hacer una denuncia. Y bueno, Shane Vaughn afirma que detendrán a responsables de lanzar petardo a estudiante en bachilleres. Ahí estamos buscando darle todo el apoyo a la familia, dijo la jefe de gobierno capitalino, ¿no? Vean nada más. Entonces, mataron a un estudiante por aventarles los petardos, ¿no? Y bueno, carecen escuelas de la Ciudad de México de una política de seguridad. Es necesario que haya una política pública directa para escuelas y garantizar la seguridad de las comunidades. También 3 de cada 10 botellas de vino consumidas en México es producto nacional. En 10 años, la industria vitivinícola busca incrementar la producción, tanto en superficie de producción agrícola como en la producción de vinos y otros derivados. Y bueno, también esto es lo que nos dice la prensa. FGJ de la Ciudad de México investiga motivos del sujeto para dañar a Huehuete de Reforma. Y bueno, Yasmín no se suicidó. Protestan en Tultepec por muerte de la estudiante. De motociclistas de la SSC termina lesionado al tratar de esquivar puerta de un taxi en Avenida Hidalgo. Y bueno, por aquí, déjenme ver, hablando de que está aquí la jefa de gobierno, ¿no? Ya por aquí también nosotros subimos un comunicado, dicen que del mazo está diciendo, ¿no? Que ya va ahí supuestamente morena, está dividida. Podrá estar dividida, pero no está acabada, ¿eh? Eso déjenme decirle, podrá haber frentes, ¿no? El PT en Noroña con su gente podrá ser la chiquis Claudia Sheinbaum de Obrador. Y habrá traerá mucha gente porque también trae hasta de la oposición, ¿no? Hasta de los panistas, priistas y de los de... Trae ahí su ejército de todo el estado, ¿no? De todos los estados del país. Así es que podrán tener muchos frentes en Morena. Pero no está acabada porque en Morena está Fernández Noroña como la corcholata del pueblo. Está muy fuerte, ¿verdad? Porque trae todo su ejército ahí, ¿no? Así es que de seguidores. Y también déjenme decirles que hasta Adán, ¿no? Que es el que salió así como que improvisado en este sexenio. Que de quién sabe de dónde lo sacó, este, fue su vaso por la banda, ¿no? De dónde lo sacó Obrador. Pero ahí salió como corcholata. Pero de que hay gente, incluso Sheinbaum, digo incluso Sheinbaum porque Sheinbaum ya está como decretado, casi como el dedazo, ¿no? O sea, como que no ha hecho mucho, mucho como lo ha hecho Noroña. Y no ha hecho esto de los baños del pueblo. No ha hecho mucha campaña, ¿no? Está hecho más eventos, pero no ha hecho tanta esta talachita, ¿no? De estar ahí con la gente y a ver, síganme. Que es esta la talacha que tiene que hacer el político, ¿no? Este trabajo, ¿no? Esta talachita de estar ahí con la gente y estarse fogueando, 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 ¿no? No ha hecho esto, pero aún así, aunque sea de dedazo, ¿no? Digo, no nos gustaría, pero puede suceder también, ¿no? Así es que por lo menos está Fernández Noroña y que dicen que están acabados y lo acabo de subir. No, ellos no están acabados. De que va morena en el 2024, va morena. Y para el 2028, cuidado, porque viene el relevo generacional con Torruco. Y díganme, miren cuándo se los estoy diciendo. Un 4, el 23 de mayo de 2023 a las 3 de la tarde con 56 minutos. Torruco puede ser un próximo presidente. Y yo, déjenme decirles que este es mi pronóstico. La Ciudad de México va a ganar Morena con Omar García Harfuch. Se va a pintar de seguridad la Ciudad de México con Omar García Harfuch. Va a quedar García, aunque digan que está muy abajo de Torruco. No creo que Torruco... Yo a Torruco no lo veo como jefe de gobierno. A Torruco lo veo en un gabinete y como en una secretaría. No lo veo como... Y no porque no diga que es bueno, ¿no? Pero no sería una tabla para Torruco. Sería bajarlo demasiado. Ahorita Torruco tiene que ir a una secretaría y de ahí para la presidencia. Así de sencillo. Este es mi humilde punto de vista. Así es que bueno, son 3 de la tarde con 56 minutos de este 23 de mayo de 2023. Y bueno, hablando de la... Cril está quemadisísimo con lo que hizo Calderón y quemadisísimo con lo de los casinos. O sea, ya por muy fuerte que esté, no va a ser más. Alito, ¿qué quieren? Votar por Alito, otro fuerte, ¿no? Del PRI, aquí. Dicen como dicen perros que ladran. No, no es que no perro que ladran o muerden. No digo eso. Sino que es como que muchos... Mucho ruido con ellos. Pero ya no pueden hacer nada. Un hombre que está amenazando a los periodistas que hay que matarlos por muerte de hambre. ¿Cómo es posible que todavía le estén dando oportunidad de postularse? Así como se los dijimos en Estados Unidos, aquí también se los dijimos. Lili Tellez anduvo con Morena, con Obrador y ahorita anda con el PAN y ahorita la están bateando en el PAN. O sea, Lili Tellez, quién sabe de dónde sea, de quién sea, se tiene que salir como independiente para que haga algo. Pero no puede andar, no la quieren en los partidos, a Lili Tellez. Y estamos hablando también de un Marco Cortés, un Marco Cortés que hace uña, ¿cómo dicen? Carne y uña con este, dedo y uña con este Guaidó, ¿no? Que es un golpista porque son los que están gestando el golpe de Estado para el presidente Obrador. Así es que imagínense qué tenemos de oposición. Y bueno, y Krill nos quiere aventar, él sí va a financiar la guerra de Ucrania para, se les va a poner como tapete a Estados Unidos. Y eso no se vale, eso no, eso no puede ser, ¿no? No podemos elegir a alguien que se le ponga como tapete a Estados Unidos para que financien una guerra de Ucrania, no puede ser. Lo que tenemos que seguir es seguir neutros para que ni nos invadan a nosotros, pero que acabe esta guerra y que seguir, seguir pullando como ha hecho México para que esté detenido ahí esa guerra y que no crezca, que se acabe la guerra y que ya se sienta a negociar Putin con Zelensky sobre la paz y sobre acuerdos y la restauración de Ucrania. No podemos seguir con ese tipo de situaciones. Dos, y bueno, por ahí está el asunto, ¿no? Y hablando de que la persona non grata, que ya Perú, Dina Boloarte, declaró persona non grata a AMLO, él dijo que era un orgullo que le dijeran eso, no era como una medallita que le ponían. Y bueno, ya por ahí hay el rumrum que me extraña, que Colombia también, que dicen que quieren declarar non grato, que me extraña mucho de Colombia, pero ya nos llegó por ahí, ¿no? El comentario a Obrador y también a España. De España sí lo puedo creer, sin embargo, sería muy tonto que lo hagan. Sin embargo, sería muy tonto y no, les voy a decir por qué, ¿no? Sería muy tonto que lo hagan porque lo que necesitamos es estar unidos todos, porque estamos viviendo una extensión masiva como estamos viviendo ahorita. Y como está surgiendo aquí, va a pasar en España de los volcanes. Y necesitamos ayudarnos, ayudarnos como hermanos. Y estas tonterías del no grato y non grato, ¿no? No grato y non grata, esto no vale la pena, ¿no? Eso no vale la pena, necesitamos echarnos la mano. Dos, digo, con todas las cosas que ha dicho, más o menos la va capoteando por ahí el canciller, ¿no? Pero casualmente, cada que se va, ¿no? Qué cobarde es esta mujer, ¿no? De la Dina Boluarte. Cada que se va el canciller, cada que le sacan, ¿no? Un comentario, un ataque al presidente. Cuando el canciller anda por allá checando todo lo que es lo de la migración, ¿no? Cuando ellos tienen que atender, y lo dijo muy claro el presidente, Yo a mí, al pueblo de Perú, y en verdad, al pueblo de Perú lo queremos mucho, ¿no? Dijo, dijo el presidente. Dice, esto es ocasional, esta es una funcionaria que no está funcionando, ¿no? En este sentido, así es que están complicando este tipo de situaciones, porque están vendidos. La guerra no les va a llevar a nada. Si se están prestando de Latinoamérica para esta guerra absurda, no nos va a llevar a nada. Y los que vamos a salir perdiendo, vamos a ser los latinoamericanos. Porque todas las potencias tienen armamento, y nosotros no tenemos, pero bueno, decían que ni siquiera una... ¿Cómo se llama este? Ni un arco, ni nada, tenemos por ahí, ¿no? Una charpera, ¿no? Por ahí para aventar una piedra. No tenemos nada de eso, ¿no? Entonces, ¿a qué le jugamos, no? No le juguemos al vivo por ahí. Así es que tenemos, tenemos que ser conscientes. Y cómo se nos ponen, se ponen aquí de altaneras y altaneros con el presidente. ¿Quién es Dina Boluarte? ¿Quién es el presidente Andrés Manuel? También hay que respetar, ¿no? Hay que también medirse. Dice que no sé, dice, ya sabemos que no hay enemigo pequeño. Pero esto ya ser altaneros y faltarle al respeto, no saber con quién están hablando también, ¿no? Creo que hay gente que se ha ganado el respeto en muchos aspectos, y creo que el presidente sí se lo ha ganado. Y aquí ella tomó el poder de una manera ilícita, ¿no? Y como dijeron, como Carrillo agarró y tomó y cerró lo que era su parlamento, ¿no? Su senado, lo cerró y dijo aquí, ¿no? Aquí ya lo tiraron de golpista. Pero en Colombia no hicieron lo mismo. Y tiene mucho, mucha razón Evo Morales que lo comentó. Así es que, bueno, son cuatro de la tarde con dos minutos de este 23 de mayo de 2023. Y, bueno, estamos llenos, llenos de información. Me agota mentalmente estar en la prepa, dice el ETSA. Se quitó la vida por el acoso de tres profesores, ¿no? Y, bueno, Iris, la niña que sobrevivió siete días en la selva de Cancún y alertan por un tiroteo en secundaria de la Santa María la Rivera. SSC afirma que es falso. SSC revisa cámaras de videovigilancia tras agresión a estudiante de bachilleros 2. Y también entérate, la línea 5 del trolebu se pagará solo con tarjeta de movilidad a partir del 5 de junio. Guardia por la paz urge una nueva autodefensa en Michoacán. Intocable prende al público con sus grandes éxitos en el Monumento a la Revolución. A esta banda que es buenísima, ¿no? Intocables. Y, bueno, Memo Ochoa tenía un ratito que no veíamos. El mejor de México, inmortalizan manos de Memo Ochoa en una escultura. Muy padre, es muy bueno Memo Ochoa, pero como Campos, ninguno. Cada quien su estilo, ¿no? Pero Campos fue... Campos otra cosa. Imagínense que nada más lo llevó Vladimir Putin, ¿no? Lo llevó a comer con él. ¡Qué honor! Dice... Y, bueno, que siempre no. Pedro Ferriz se baja de la contienda por la presidencia. ¡Qué bueno, ¿no? Porque está así como que no, que siempre no. Y, bueno... Y vamos a ver Memo Ochoa. A mí me gusta mucho cómo juega Memo Ochoa. Pero el mejor de México, el que nadie le va a quitar el... El título es... Campos, Jorge Campos. Pero bueno, Memo es otra cosa, ¿no? También es de los consentidos. ¡Qué... ¡Qué bárbaro! Pero bueno... Estas chivas finalistas tras eliminar a las Águilas con gol en los últimos minutos, ¿no? Lo que se escuchó en el monumento a la revolución de Intocable. Esa canción a mí me gusta muchísimo. Aparte que tienen un ritmo muy... Banda pop, ¿no? Algo así. Este de Fuerte no soy. Y muchas otras más, ¿no? Y todo para qué. Y bueno... López Dóriga estrenando, ¿no? Pareja. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! No, me fascina. A mí cuando me presentaron a este grupo, que déjenme decirles, yo decía, ¡ay, qué feo! No, no, después ya no dejaba de escucharlos. Así es que, bueno... Esto se escuchó en el monumento a la revolución. Digo, ¿qué días aquellos? Fuerte no soy. Desde un avión, captan al Popocatépetl lanzando una fumarola y días y horarios para semifinales de Liga MX Femenil Clausura 2023. Malas noticias en Chivas. Carlos Cisneros se queda sin final. Y sancionan a Club Alianza. Tras estampide en El Salvador, que dejó 12 muertos. Mario Delgado pide a PT y Partido Verde sus votos por Guardiana. Ofrece gobierno tripartita, ¿no? Y bueno, en Coahuila. A mí no me late, digo, lamentablemente, híjole, voy a hacer una asociación, ¿no? Pero, Geomara Castro, vean. Yo no sé por qué se dan, ¿no? Y de Celaya, ¿no? Por ahí, Geomara Castro de Celaya. Vean a quién se parece este hombre, ¿no? Y su esposo. ¿Dónde anda el esposo? Vamos a ver su esposo dónde anda. Déjenme ver. A mí, como que cuando yo lo vi, dije, pues, como que nos están queriendo meter a alguien hondureño por ahí, ¿no? Pero bueno. Zavala, ¿no? Zavala. El esposo de Geomara. Ahí está. Ahí se parece. Manuel Celaya, ¿recuerdan? Y bueno. Se parece mucho. A una pequeña asociación, de repente, dije, ¿es el mismo? No, no es el mismo. Pero sucede mucho en política, ¿no? Así es que también, vean, nada más. Muy extraño esto. Así es que, bueno. Ya estaremos comentándolo. Esto dice Excelsior. Y, bueno. Unidad y organización. La fuerza para transformar a Coahuila, Mario Delgado. Dirigencia de Verde rechaza declinar por Morena en Coahuila. Simpatizantes de Morena apoyan a Adán Augusto en Coahuila. Y bueno, pobre Adán Augusto, ¿no? Lo quieren y lo odian. Le ha tocado unas abuchadas tremendas también. Y bueno. Cortocircuito en línea 6 del metro. Servicio provisional del Rosario al Instituto. También López Obrador no descarta que gobierno compre Banamex. Si Grupo México desiste, sería lo mejor, ¿no? Y bueno. También fijan fecha para juicio contra Trump. Por caso Stormy Daniels, este día comenzará. Ataque a segundo agüeguete de reforma tiene interés político. No se pasen. Dicen, esto ya no tiene nombre, ¿no? ¿Cómo maltratar así una planta? Y qué bárbaros. Bueno. Ebrat hará conocer propuesta para elegir a candidato presidencial de Morena. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que una vez concluidas las elecciones en el Estado de México, Icoahuila dará a conocer la propuesta morena. Y bueno. Ahí lo vemos. Muy sonriente. Al canciller que anda haciendo bastante labor de ver qué pueden hacer por ahí en lo que son cuestiones de migración, ¿no? Que sería muy conveniente que empiecen a ver esta situación. Digo, hay muchas cosas en migración. Está empezando. Ojalá que puedan ir viendo qué otros estados pueden ser así como asilos, ¿no? Si ahorita están en contra Texas, Florida, contra México, tienen que ver otros gobernadores, no todos son así, ¿no? O sea, no todos son tan racistas. Tiene que haber otros espacios ahí mismo en Estados Unidos en donde puedan auxiliar a los mexicanos, a los migrantes. Y bueno. Sobre todo más que nada son los mexicanos. Ver por México. Porque creo que México les ha dado también mucho. Y bueno. Entregan cuerpo de estudiante que murió tras ser agredida con petardo. Los padres y familiares de la víctima no dieron declaración alguna tras su salida del anfiteatro ministeriales localizado en la colonia de doctores Alcaldía Cuauhtémoc. Y bueno. También asesinan a balazos al párroco de Capacho, Michoacán. De acuerdo a las autoridades, el sacerdote fue interceptado la tarde de lunes por un grupo de pistoleros cuando viajaba en su automóvil. Y bueno. En México también reportan temblor en Matías Romero, Oaxaca. Conoce aquí los detalles. Y ahorita vamos para allá. Dice. Atiende Profeco. 204 quejas de el aeropuerto internacional. Y AIFA por actividad del Popocatépetl. Y bueno. Betty la fea en metro. Mujer causa causa. Le dijeron que se bajaran porque ya iban a cerrar el tren. O sea ya 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 esto ha acabado. Y no que se no que no se quiere bajar y que no se quiere bajar. Digo que bárbaros. Hay gente que no sabe usar el metro. Perdón que lo diga. Pero en verdad si vienen y están usando el metro. Aprendan las costumbres del país. Porque no se vale que estén haciendo lo que quieren. Y causando ese tipo de cosas. Que son retrasos gravísimos. Que es poner en riesgo la vida de millones de personas. Y bueno. Careli Ruiz confirma que terminó relación con Santa Fe Clan. Y dice feliz y soltera. Alpinista queda atrapado en el volcán Popocatépetl. Tras ignorar alertas. Imagínense. No. Y bueno. Ahí vemos. Y bueno. Vamos a ver que nos dice 24 horas. El diario. Sin límites. Y reportan un sismo de 4 en Mapastepec, Chiapas. También oposición. A través de la corte. Busca hacer quedar mal al presidente Mario Delgado. Tenemos. Tiene toda la razón. Están oponiendo a la. Están oponiendo nada más. Y es como decir. Nosotros tenemos el poder. Y te rechazamos. Y si no pasa por nosotros. O sea. Tú aunque estés ahí como presidente. El poder lo tenemos nosotros. Es esta actitud. Y creo que esto sí se debería de notificar. Y sí se les debería de sancionar. Porque no es por México. Es nada más una lucha de poderes. A ver quién. Quién puede más. No están viendo por México. Y bueno. Recibe Cruz Roja. 38 nuevas ambulancias. Y que es de la calle a la cancha. Programa en Yucatán. Y luego lanza set. En forma de arrecarde de Pac-Man. Ayer fue el día internacional de Pac-Man. Me encantaba. Yo aprendí con ese jueguito. Y bueno. Estará ahí al revé que ayuda a su catarsis. También juicio criminal a Donald Trump. Iniciará en marzo de 2024. Y bueno. Dice también. Alfonso Romo. Visitó AMLO. Confía en que se arregle tema de Ferro Sur. Y bueno. También urge G.A. De Ayotzinapa. Investigar presunto espionaje a Encinas. Qué bárbaros. Y bueno. Por caída de ceniza. Suspenden actividades al aire libre. En escuelas de cinco municipios del Estado de México. Y también. Tenemos. Por aquí. Busca PRI. Candidatura para el 24. Y pide Sheinbaum. Integrar a la Ciudad de México. En la red de ciudades. También solo queremos cumplir nuestro sueño olímpico. Regina Alferez. Y Lucero Mijares. Logra el sueño acariciado. Luego de un par de años. Demostrando sobre los escenarios. De la mano de sus padres. Lucero y Manuel Mijares. Y esquivando críticas. La joven hará su debut en el prosenio con el mago de Oz. Yo creo que le va a ir muy muy bien. Canta padrísimo. A mí me dejan decir que tiene. Tiene. A lo mejor no. Bueno. Tiene una voz padrísima. Y bueno. Karin León sufre caída durante presentación. Y se viraliza en redes sociales. Y dice. Qué triste. Dueño de Shein. Se asegura que el perrito viral. Se encuentra muy enfermo. Gitarrista. Fabrica su propio instrumento. Con los huesos de su tío fallecido. Y bueno. La situación tan terrible. Vamos a ver. Nada más. Qué nos dice hoy. El servicio sismológico nacional. Vamos a ver. Cómo están los sismos. Qué ha estado temblando en todos lados. Un sismo de cuatro. En Matías Romero. Oaxaca. Tenemos otro de cuatro. En el sur de Tonalá Chiapas. Otro de cuatro. En Puerto Escondido Oaxaca. Está temblando en Oaxaca. En Chiapas. Uno de 3.6. En Piribán Michoacán. Uno de 3.5. En Coyuca de Benítez. Guerrero. Otro de dos. En sur. En sureste. De progreso. En Hidalgo. Estos son los alarmantes. Otro de 3.6. En Cualcolman Michoacán. Que también es. De estar con cuidado. Uno de 3.9. En Salina Cruz Oaxaca. Uno de tres puntos. En San Felipe California. Baja California. Otro de tres puntos. En noreste de Linares. Nuevo León. Hay que tener cuidado. Por la falla de San Andrés. Uno de 3.3. En Vicente Guerrero. Baja California. Otro de 3.2. En Ometepec. Guerrero. Otro de 3.5. En Cintalapa. Chiapas. Otro de 3.7. En Guerrero. Tenemos uno de 3.5. En Arriaga. Chiapas. Otro de 3.9. En Pijijiapan. Chiapas. Uno de 3.1. En Matías Romero. Oaxaca. Y tenemos por acá. Michoacán. Guerrero. Y Chiapas. ¿No? 3.8. 3.3. Y 3.8. Y bueno. Vamos a ver. ¿Qué nos dice hoy? El Senapred. Que ya hemos estado viendo. Directamente. Todo lo que nos está ofreciendo. Las redes sociales. Y bueno. Ahí está el hackeo. Pero bueno. Vamos a ver. Senapred. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos entrar. Y bueno. El reporte del monitoreo del Senapred. El semáforo de alerta volcánica. Se encuentra en amarillo fase 3. El Senapred exhorta a no acercarnos al volcán. Y sobre todo al cráter. Por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. Hay que pedirle mucho a Dios que se detenga ahí. Hay veces que sea detenido. Pero porque si llega a pasar a alerta roja. Cuidado. El volcán Popocatépetl. Se encuentra en fase 3. Se han detectado 22 exhalaciones. Acompañadas de vapor de agua, gas volcánico y ceniza. Adicionalmente se contabilizaron. 1,234 minutos de tremor y dos explosiones. El Senacom reportó durante este periodo de tiempo caída de ceniza en los municipios de Nealticán, Tianguis Manalco, Atlisco, San Diego de la Mesa, San Diego de la Mesa o Aquechula, Atsisihuacán, Estado de Puebla. El Senapred reitera enfáticamente la recomendación de no ascender al cráter del volcán, toda vez que existe la posibilidad que ocurran explosiones, como se ha visto en varias ocasiones en el pasado. Esto implica la emisión de fragmentos incandescentes, por lo que se insiste en respetar el radio de exclusión de 12 kilómetros por hora. Asimismo, en caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombro. En consistencia con lo expresado por la Coordinación Nacional de Protección Civil en la conferencia de prensa, realizada el 21 de mayo, el semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 3. Esto es todo en la información, mi nombre es Teresa Salazar, les envío un beso y un abrazo, estamos haciendo historia. A 4 de la tarde con 17 minutos de este 23 de mayo de 2023, transmitimos desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Les envío un beso y un abrazo de nuestra solidaridad a toda la gente de Puebla que está allá pasando estas inclemencias de la naturaleza. Y sí hay que ir previendo como mexicanos, como ciudadanos, como compañeros, como hermanos de país, viendo qué podemos hacer. Así es que un beso y un abrazo, estamos haciendo historia.